a los hijos, ¿no? Simplemente diciendo que se deja unos o dos febres, una robada en tierra comunal o de montes comunales y ya se puede deshidratar a los hijos. En cambio, en el Estado español, el tercio a la legítima de los hijos es obligatorio. Si no, el testamento sería nulo, es el correo. Lógicamente, los hijos son los que le dan en primer lugar si no hay testamento. Es una sucesión ante estatus. Una persona, yo me muero, tengo hijos y le dan mis hijos. Lógicamente, también en la barra hay una figura de testamento que no existe en el Estado español, que es el testamento de hermandad. Se deja el marido a la mujer y la mujer al marido. Cuando falle uno, lo hereda todo el otro cóndupe. Eso en el Estado español no se puede hacer. Porque está la legítima, que es un tercio obligatorio de heredarlos los hijos. Pero aquí en Navarra se puede deshidratar totalmente a los hijos como a quien quiera. Y dejar a quien uno quiera. Simplemente poniendo una frase de dos sueltos febles y una robada en un monte comunal. Es una expresión que dice la compilación ahora de hace muchísimos años. Y entonces, claro, el testamento de hermandad lo que tiene es que cuando fallece uno, eso es entre ambos. Si fallece la mujer, hereda el marido y si fallece el marido, hereda el marido.